hola hola manos creativas en esta oportunidad vamos a crear con una de las manualidades más famosas creo que de todo el mundo y si tú te vas de viaje o eres de las personas que le encantan que les traigan regalos seguro vas a amar todo lo que vamos a hacer en este vídeo porque como ya lo viste en el título vamos a trabajar con llaveros y te voy a retar a que crees conmigo estos llaveros porque vamos a ver si es cierto que puedes depilar el vinil adhesivo de una forma mucho más rápida y es que cuando nos vamos de viaje nos encanta regalar imanes vasito de shot o llaveros porque es que son muy prácticos de llevar y todo el mundo necesita un llavero porque a uno se le pierde la llave porque el carro porque la casa porque la todo o sea para todo necesitamos un llavero así que es un excelente regalo y además es una excelente oportunidad para que puedas emprender porque puedes venderlos y esta es la forma más fácil de hacer llaveros únicos y con una excelente calidad en esta ocasión voy a estar utilizando los vinilos de tech wrap ellos nos han enviado esta hermosa caja llena de estos maravillosos vinilos que la verdad me encantaron la calidad del vinil definitivamente es súper buena y como lo vamos a utilizar con resina ahora vamos a ver cómo nos queda el resultado final para crear estos llaveros solamente vas a necesitar una base de acrílico esta base la puedes conseguir en amazon o en cualquier tienda que tenga cerca de tu casa básicamente estos tamaños son estándar casi siempre son dos pulgadas de diámetro y ahora vamos a ir al programa de diseño para crear nuestro proyecto si entras en mi perfil de cricut design space podrás utilizar estos diseños para crear estos llaveros así que vas a encontrar esta plantilla que luego tú puedes utilizar y adaptar según tu necesidad pero si quieres utilizar esta plantilla de forma gratuita no olvides que primero tienes que darle like a este vídeo vamos a ver qué color les gusta para hacer este proyecto definitivamente voy a intentar con este ahora uno puede encontrar un montón de vinilos disponibles y tú puedes hacer el reto con el vinil que tú quieras pero déjame en los comentarios en qué tiempo lo terminaste ahora te cuento de qué se trata este reto ok vamos a cortar un pedacito de vinil y el diseño que vas a hacer lo vas a cortar dos o más veces cortarlo unas cuatro veces por si acaso se te daña alguno en este reto ya yo corté mi pedacito de vinil y lo voy a colocar en el tapete y ahora aquí en el programa de diseño aquí arriba le voy a colocar que voy a hacerlo cuatro veces vamos a la máquina y vamos a esperar que ella termine el corte te recuerdo que vas a necesitar la herramienta del weeder para poder depilar el vinil esto en español se le conoce como depilador y también necesitarás el transfer tape para llevarlo al llavero ahora luego para el armado de llavero vas a necesitar las pinzas que estas son las pinzas regulares de manualidades para joyería y para la resina vamos a utilizar resina UV recuerda que para aplicar la resina es necesario una lámpara UV pero ustedes que en un vídeo anterior me hablaron sobre cómo quitar las burbujas de la resina UV para sellar llaveros más adelante en este vídeo te voy a dar algunos trucos no no Gracias por ver el video. 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 Gracias.